La fuerte lluvia de esta madrugada en Barranca Bermeja afectó drásticamente viviendas ubicadas en el sector de la represa en la vía hacia el corregimiento El Llanito. Pidiendo de antemano la colaboración de las personas, porque estuvimos acá en el tema de la lluvia anoche, que fuimos a aparecer tres viviendas afectadas. Acá la casa del Llanito se ha llevado prácticamente más de la mitad del techo y las lláminas quedaron totalmente en pérdida total. Estaba haciendo la colaboración de lo que nos puedan brindar, lo que nos puedan ayudar. Esta situación deja prácticamente a la intemperie a estas familias de Barranca Bermeja. En la casa hubo cuatro habitaciones que quedan sin techo, donde los cuadernos, ropa, camas totalmente se enojaran. Tenemos al vecino más arriba que el techo también se lo voló por completo. También se fue a tardía total. Cualquier colaboración que nos puedan brindar sería de gran ayuda. Esto sucedió en la recta que comúnmente se conoce como la recta de la represa, Día Llanito. Preocupados por pasar esta noche sin un techo, lograron financiar tejas y láminas para acondicionar de nuevo sus viviendas. Sin embargo, piden colaboración a la ciudadanía para poder mejorar su condición. De igual forma, a la ESA para contar de nuevo con el servicio de energía eléctrica. Pedimos de antemano que las ayudas que se acercó Catastro, a decirnos que iban a traer, que iban a apoyarnos. Que no se queden en el olvido, que no se queden ahí en la escritura. Porque nos dijeron que en el transcurso de la tarde y ya casi iba a anochecer. También le pedimos el llamado a atención a la ESA, que vinieron en las horas de la mañana y nos apoyaron con el tema de quitar las láminas que se encontraban en las cuerdas eléctricas. Pero ahora las cuerdas eléctricas están reventadas. Ellos salieron, se fueron, dijeron que ya volvían a solucionar y parece ser que esta noche vamos a permanecer sin luz. Con precariedad han ido acomodando sus viviendas, recuperando algunas cosas tratando de secar los colchones para usarlos de nuevo. Y esperanzados en los buenos corazones de quienes desean colaborarles.